muy buenas gente del pedal soy fatbikefrance y bueno este vídeo quería hablaros sobre las últimas noticias que hemos recibido que vamos a poder salir a partir del día 2 de mayo creo que también podemos salir en bicicleta la duda es por dónde cuánto tiempo por ejemplo eso salgo de casa me pongo el casco de toda la máscara ya la llevaría los guantes de coger la bici como es mi bicicleta no creo que haga falta ponerme guantes de látex a no ser que vaya a tocar otras cosas que no sean parte de la bicicleta pero bueno en gel de manos y con cuidado de no tocarte los ojos la nariz la boca en ningún momento que paras a comer algo que se puede parar a beber pues el propio bidón de agua que tengas o que quieres entrar a comprar pues entras a comprar una botella de agua y ya pues adelante bueno si quieres ir a una fuente yo no iría a una fuente tal y como está el mundo yo no iría a una fuente porque no sabes quién ha podido volver de ahí por eso hay que estar con mil ojos el mundo que conocemos ya no es igual saldremos con máscaras con guantes de látex con mascarilla de montar en bici controlando mucho las distancias salir a rodar un poco con la bici imagínate que dicen una hora una hora aprovechar al máximo la hora aprovechar al máximo y disfrutar que dicen un kilómetro que te encuentras gente para ser de largo que te encuentras ciclistas para ser de largo que te encuentres a un conocido como estás bien y tú pues aquí montando en bici me alegro ya está distancias muchas distancias todo sigue abriendo que dicen que individualmente si es que a ver todo tiene truco individualmente quien te dice a ti que cuando yo salga el día 2 de casa con la bicicleta no me van a encontrar ya 14 ciclistas por la calle y ya no 14 ciclistas es como dejen de ir imagínate hasta la casa de campo tú no crees que la casa de campo va a estar invadida de gente cuántos podemos ser en madrid o sea y cuántos podemos tener bicicleta eh entonces ya por ejemplo los que viven en la zona del madrid río pues se aprovechan el madrid río pero cuánta gente puede haber en el madrid río una locura por eso te digo que lo de salir de modo individual si individual salgo de mi casa pero cuando salgo a la calle me encuentro con gente cómo huyes yo voy a intentar huir al máximo y que sea lo de dios que era con mis protecciones mis epis que además de ser máscara guantes va a ser casco mi bicicleta mi bote de spray o de gel y mi bidón de agua poco más poco más os cuento gente y nos vemos pronto que os vaya bien paciencia contarme aquí abajo que estáis haciendo con vuestras vidas en el confinamiento ánimo fuerza y nos vemos pronto por las calles de madrid chao 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 chao